un saludo a la gente buena que sigue Cerebro de los Deportes, el nuevo Gerasio Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Este es el día de eso que hice donde dije digo digo Diego y me perdonan el trabajo de lenguas. El problema es que hace poco yo les hacía un video donde Charles Oliveira daba marcha atrás a su deseo de enfrentar a Conor McGregor y decía que iba a enfrentar a Isla Macache. Ahora también sucede algo parecido con un compatriota suyo con Davison Figueiredo. Mira que estuve atrás de Figueiredo en la semana internacional de peleas pero no pude hablar con él. No tuve tiempo porque muchos de los guerreros que llegaron a la International Fight Week vinieron del mediodía en adelante y el mediodía bueno el viernes fue el pesaje oficial y el sábado las peleas. Así que no pude entrevistar a tanta gente como hubiese hubiese deseado. Uno de ellos era Davison Figueiredo que estaba bastante buscado por los fanáticos. Ustedes saben que Figueiredo estaba muy molesto con la UFC y estaba amenazando con subir de división, no defender su faja y también hizo cambios en su equipo. Dejó el Five Ready de Cejudo ahora está en el shoot box de Diego Lima en Sao Paulo. En definitiva él ahora no está haciendo nada porque tiene un problema en la mano, tiene una lesión, está recuperándose pero lo importante es que ha reconocido que esos sueños de ir a 135 libras, de dejar vacante la faja, que es una falta de respeto, pero cómo van a hacerme esto de un título interino, ahora lo está aceptando. Evidentemente algo pasó con el tema de la mano y las pruebas que él tenía que presentar ante la UFC para demostrar la gravedad de esa lesión y que la UFC pues le diera un pase de cortesía. Algo pasó que no nos queda claro qué sucedió en todo eso, pero lo cierto es que ahora cuando vemos la entrevista que le hizo Deshmó a este guerrero brasileño, hay un cambio total de sintonía, un cambio total de lo que él venía diciendo, de la falta de respeto a lo que él quiera ahora. Él sabe que es inevitable, totalmente inevitable y que él sabe que si deja su faja vacante va a tener que llegar como se judo, no a pelear por el campeón, no a estar tal vez en el top fight, tiene que coger lo que le den en la UFC. Básicamente todos sabemos que Kikeyar France y Brandon Moreno van a estar peleando a fines de julio, el 30 de julio en Salt Lake City por una faja interina. ¿Tiene sentido esta faja interina? Yo creo que para que haya una faja interina tiene que haber un una causa de fuerza mayor, mayor, mayor. Yo aquí no la veo. Más allá de la relación que tiene Figueredo, yo creo que hay un timing perfecto para que Figueredo pelee en noviembre o diciembre con el ganador de France y Brandon Moreno. Después de todo, a mí me gusta que haya habido este pequeño desvío porque se quería la tetralogía inmediata. Y yo dije no, yo creo que es demasiado haberlos visto pelear tan seguidamente y hace falta una especie de respiro. ¿Y el respiro cómo llega? Llega con la supuesta lesión que tiene Figueredo y con esta pelea de título interino. Una pelea de título interino muy buena, pero donde mi dinero, cuando digo mi dinero lo digo de una forma figurada, donde mi pronóstico va por el lado de Brandon Moreno. Yo no he visto nada. A ver, sin restarle méritos aquí hay cara a France, sin restarle méritos a lo que ha hecho. Yo lo vi perder con Askar Askaroff, mi opinión, pero es un hombre que tiene buen striking, que tiene cierto poder, que tiene cierto volumen, pero yo no veo que tenga ese extra para desbancar a Brandon Moreno. De hecho, de hecho, yo vi ganar a Brandon Moreno la última pelea contra Figueredo. Soy de los que reconoce que Figueredo ha mejorado mucho, sobre todo en el aspecto del plan mental, la estrategia de combate, porque antes era medio loquito y Consejudo aprendió un poco a refrenar ciertos elementos y hacer una pelea más ecuánime y más inteligente. Pero incluso con esas mejoras que hizo Davidson Figueredo, yo creo que Brandon Moreno estuvo más preciso y efectivo en el golpeo. No por mucho, no por mucho. Yo reconozco esto y no estoy diciendo que le robaron a Brandon Moreno. Sí creo que pudo haber ganado el combate. Un combate que ahora vuelve al mexicano y siento que el mexicano si ha hecho las cosas bien, si ha hecho la aclimatación a su nuevo gimnasio bien, la debe ganar. Esto es complicado. Es complicado porque Moreno hizo gran parte de su carrera, la mayor parte, la mejor parte de su carrera en el entran gym. Y un cambio para alguien que ha hecho esa esa comunión de guerra con su gimnasio, más allá de que esté en otro, en otro, en otro gimnasio que es muy reconocido como el de Jim Krause. Tiene a veces ciertos ciertas deudas que son difíciles de ver a simple vista. Tal menos el caso, tal vez sea el caso de que Moreno puede incluso mejorar mucho más de lo que hizo en el entran gym. Pero lo cierto es que el riesgo es evidente desde ese punto de vista. Pero si él está realmente metido en esto, es muy superior. O es superior, no vamos a ser tan superativo. Es superior Brandon Moreno al que hay que hará France. Y siento que él va a ganar esta pelea. Y siento entonces con lo que está diciendo Davison Figueredo que la tetralogía va a tener lugar en diciembre o en enero. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan porque esto es lo que quiere también. Yo lo comentaba en un video anterior. Esto es lo que quiere también Charles Oliveira contra Isla Macache. Pelear en diciembre o enero en Brasil. Ustedes se imaginan dos peleas de títulos mundial en el gigante sudamericano. Oliveira contra Macache. Moreno contra Figueredo. Parte 4. Sería uno de los mejores pay-per-view jamás hechos fuera de los Estados Unidos, fuera del Apex Center e incluso uno de los mejores al nivel de cualquiera que hayamos visto. Por el nivel de drama, por el nivel de intriga, por el público, por el momento, por la arena, por lo que sea. Yo creo que este sería una magnífica idea para la UFC. Pero lo que quiero decirles sobre todo para todos aquellos que soñaban con la cuarta pelea. Evidentemente algo ha pasado que le han torcido la mano a Figueredo y dice que todo está bien, que todo está arreglado, que él acepta el título interino y que van a pelear contra el ganador a fines de año o principios del próximo año. Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro. ¿Quién sabe? ¿Qué te parece esta marcha atrás de Figueredo y ahora que dice estar dispuesto a enfrentar al ganador entre Moreno y Kaikara France? Porque además, así como Moreno cambió de gimnasio, Figueredo también cambió de gimnasio. Tenía un entrenador, va a ser judo, ahora tiene a otro entrenador. Así que el riesgo también está latente para el Dauch de la guerra. Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.